El Tresador del Guerrero El Tresador del Guerrero El Tresador del Guerrero Ya salí de lo oscuro y con mi Cristo Doy mi paso seguro con tu permiso Llevarte a donde me tuvo Para que si la presencia de mi Dios está en todo mi ser Escucha a este guerrero de corazón Y si miedo parte de mi Lo reconoce primero que la huella del pasado Tarde me persigue pero mi Cristo Padre Maciel Nosotros el vive Yo no me dejo llevar por la voz del impío La piedra me propieso que sale en el camino Yo callaré y dejaré que mi Señor me hable Y el resultado de su amor de esta canción sale La unción del poder Y el Espíritu Santo nos ha hecho hijo Y te pregunto hasta cuando llevarás la vida sin mi Cristo Avísame que el de Guerrero Estás más en pilo Dejando que utilices instrumentos Y seguiremos programando su ritmo Que hasta los cuantos ¿Qué más me vas a preguntar? Cierto, rico, cierto Yo gano la batalla Pues yo ando con mi Cristo Derrotando al enemigo Esto es sencillo El papá conmigo Porque con su sangre Yo soy redimido Yo gano la batalla Pues yo ando con mi Cristo Derrotando al enemigo Esto es sencillo El papá conmigo Porque con su sangre Yo soy redimido Yo gano la batalla Yo utilizo en mi defensa El ayuno y la oración Yo gano la batalla Me postro de rodillas Y desciende la bendición Tú ganas la batalla Reconociendo tu falta Y dándola al Señor Tú ganas la batalla Escribiendo las palabras Y alaban en el corazón Yo gano la batalla Pues yo ando con mi Cristo Derrotando al enemigo Esto es sencillo El papá conmigo Porque con su sangre Yo soy redimido Yo gano la batalla Pues yo ando con mi Cristo Derrotando al enemigo Esto es sencillo El papá conmigo Porque con su sangre Yo soy redimido Yo gano la batalla Yo gano la batalla Pues yo ando con mi Cristo Yo gano la batalla Con mi Cristo Derrotando al enemigo Y recuerda Y recuerda Que en nuestra guerra En contra de carne y sangre Así que gente Alinemonos Que te apujaron el guerrero Al norte del flujo